...de tocar, de cantar, sino también de enseñar, porque en los últimos tiempos también él ha ido entregando su arte a alumnos de una escuela allá en su localidad de origen, como es Cahuach. Saludemos con un fuerte aplauso a un gran amigo, a un chilote de corazón, a una persona que nos llena de orgullo y que siempre será motivo de alegría escucharlo y tenerlo en escenario. El aplauso grande para Enriquito Millán. Enrique Millán, esta noche se va a subir al escenario en este momento acá en el sector de la noche de San Juan, aquí en el sector de San Juan, en la comuna de Dalcagua. Y usted lo escucha a través de Radio Nahuel. Colega Isaías. Bien, supermercado San Jorge y Cabañas en Costa Calen. Bien, supermercado San Jorge y Cabañas en Costa Calen de Marisol Cárdenas Álvarez. Les saluda Noche de San Juan, a Dalcagua y a toda la comunidad en general. Ahí estamos a esta hora de la noche. Saludos para todos los amigos, amigas que están junto a nosotros a esta hora sintonizando la radio. Enrique Millán se presenta en el escenario. Saludos para todos quienes están en la sintonía a esta hora de la noche. En las sedes acá del sector de San Juan, donde estamos a esta hora aquí instalados, se prepara Enrique Millán en el escenario. Saludos a Doña Marisol ahí que nos escucha, Doña Marisol Cárdenas Álvarez, que nos escucha a esta hora de la noche. Vamos a escuchar la música de Enrique Millán en este momento. Está aquí ya preparado, en vivo. Usted lo escucha a través de Radio Nahuel. Vamos a escuchar a Enrique Millán. Está probando el sonido. Está probando el sonido, Enrique Millán. Ahí se está haciendo probando todo lo que en esta noche va a presentar Enrique Millán. Ya, vamos al escenario entonces. Enrique Millán, saluda a toda la gente que nos escucha, nos ve también por las redes sociales. Por Canal 25, Red Televisión Chiloé, Achao, Dalcaue y Chonchi. Saludos, nos ven también por el Canal 25. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Primero que todo, muy buenas noches. Estoy contento de poder estar acá. Se dio la oportunidad de encontrarme con muy buenos amigos en este lugar. Y bueno, tengo que decir que hace 10 años yo también estuve acá. Ahí nos acordábamos con el Alex Nahuelkin, que vinimos juntos en ese tiempo. Acá cuando yo recién estaba iniciándome en los pasos de la música, en los escenarios. Y es súper significativo estar acá. Ser parte de esta fiesta, ser parte de esta actividad. Yo creo que es una bonita actividad que se hace en este lugar. Que tiene un nombre muy representativo también. Es un lugar que tiene un patrimonio muy importante. Como es, bueno, aparte de la geografía que es muy linda también. El astillero, las embarcaciones que se fabrican en este lugar. La cultura que existe aquí en la costa de Alcagua. Yo creo que tradicionalmente estos lugares, no sé, de Calen, San Juan, Tenahún. Forman parte de esa rama, cierto, de la música tradicional de acá de Chiloé. Para nosotros es importante, como jóvenes, es importante que esto se reconozca. Y que, bueno, se valore también por parte de todos ustedes los que están acá. Así que agradecido que hayan podido venir esta noche y compartir un rato de alegría. Se viene mucho, va a estar muy bueno esto. Se viene una fiesta también. Hay muchos artistas que van a pasar por este lugar, por este escenario. Así es que la invitación es para que sea una jornada muy linda, para que la pasemos todos muy bien. Estamos saliendo a través de Radio Nahuel también y hay otros medios de comunicación que también están cubriendo esta actividad. Así es que, nada, contento también por todo esto que se ha logrado en estos diez años de música. Yo creo que es importante que todo funcione. Así que vamos a continuar con una canción que grabamos también en el disco La Cordeón del Archipiélago. La canción anterior fue creación de un cultor de la isla también, se llama La Reunión. Y esta canción que viene a continuación se llama, fue grabada, cierto, en el disco La Cordeón del Archipiélago. Y lleva por nombre Mírmico León Bordemarino, autoría de Jaime Barría de la Banda Bordemar y Sonación. Transmitimos la noche de San Juan desde el sector San Juan en la comuna de Talcaue. Enrique Millán en el escenario. ¡Haz las manos arriba! ¡Eso! ¡Déjale! 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 ¡Gracias! 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 Canal 25, Red Chiloé, que también a esta hora nos ven. Saludo para Adalcaue, saludo para Chao, saludo para Chonchi, que a esta hora sintonizan y ven la señal de Canal 25 a través de Radio Nahuel en nuestras redes sociales, nuestra transmisión de video. Saludo para todas nuestras frecuencias de Radio Nahuel desde Ancud hasta Puerto Natales, en el escenario Enrique Millán. Radio Nahuel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ahora a usted le toca a usted Y dice, puré, eso, puré, eso, qué bonito, son tus mujeres, duendes, otra vez, otra vez, otra vez Puré, eso, puré, qué bonito, son tus mujeres, duendes de mi corazón Muchas gracias, muy buenas noches Eso es, un gran aplauso para Enrique Millán y su acordeón Enrique Millán en la música esta noche Ah, bueno, aquí en la noche de San Juan, en el sector de San Juan, aquí en la comuna de Dalcaue Está conversando con su representante y a ver si hay una nueva canción No sé si, Enrique, hay otro tema, ¿no? Eso es, hay otro tema, hay otro tema Rápidamente lo que pasa es que Carlito acá es su... Así es, Juanena, te puedo contar que el consejero en acción, Francisco Cárcavo, les saluda E invitan al día de San Juan, deseándoles una noche plena de unidad y amor en familia También tenemos el saludo de don Carlos Cárdenas, un consejero en terreno Que le saluda en la noche de San Juan a toda la comunidad de Dalcaue y alrededores Supermercado San Jorge y Cabañas en Costa Calen de Marisol Cárdenas Álvarez Les saluda en la noche de San Juan en Dalcaue y a toda la comunidad en general Continuamos, director, entonces con nuestros saludos Remitiendo directamente de la localidad de San Juan Esto es Radio Nahuel y su amplia red de emisoras Muy bien Bueno, muchas gracias Agua de uva, dicen Agüita de uva Calientita Volvió Enrique Millán, ¿eh? Volvió Enrique Millán al escenario Vamos a hacer un chamamé Se lo merece Un chamamé que tocamos acá justamente Así que Vamos a hacer este chamamé que está grabado en un disco que grabé con Carlito Un aplauso a Carlito Bamondi igual que está acá Gran amigo Me ha ayudado mucho Así que un aplauso a Carlito Bamondi, al amigo Jano que está con el sonido Creo que es una labor súper importante y un deber de uno como persona Valorar a la gente que te ayuda a subir arriba Vamos a continuar entonces Con esto que suena así Si alguien quiere bailar chamamé Puede hacer un saludo ¡Vamos a la gente que está grabando! Vamos a pensar en la gente que está bajando ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra transmisión. Nuestra transmisión. Nuestra transmisión. Gracias. Nuestra transmisión. Gracias. Nuestra transmisión. Que yuramos con el cárcel, Nuestra transmisión era rándol y así, бегando a Guardiú y allíieß importe. En el tamaño rayaron entre ellos y siete de todas las 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 leyes. Nadie la voy a bailar Allá en la corazón alta Sin esperanza Esto sería todo, muchas gracias Radio Nauwen El aplauso grande para don Sergio Bahamonte, don Chello Don Miguelito, ¿cierto? Sí, sí, sí Muchas gracias, don Miguel Manuelito Muchas gracias, que lo pase bien Muchas gracias, po Gracias a usted Oiga Ojalá viera toda la semana, don Miguel No, sí, días por medio de estar viniendo para acá Ya, eso me gustó Más fuerte el aplauso para él Ya, vamos a seguir con la fiesta Y vamos a seguir con los cultores locales Se perdió el músico ahora, ¿para dónde se va? Ah, ya, ya Vamos a presentar a continuación a otro cultor local Destacado músico de guitarra, violín También de acordeón Se ha presentado en muchos eventos En la comuna de Dalcaue Y también en otros puntos de la provincia de Chiloé Es un reconocido cultor Y tal cual decía el alcalde subrogante Ha recibido también el reconocimiento Por todo su aporte Por toda su trayectoria Difundiendo el folclor tradicional de Chiloé Recibamos con un fuerte aplauso A don Hermógenes Ulloa Don Moe Don Hermógenes Ulloa Presenta a esta hora de la noche También don Hermógenes Ulloa En este momento Acá en el sector de San Juan En la comuna de Dalcaue Estamos aquí en directo A esta hora Don Isaías Saludamos a nuestros oficiadores A esta hora de la noche A través de Radio Nahuel Un consejero en acción Francisco Cárcamo Le saluda e invita en el día de San Juan Deseándoles una noche plena de unidad Y amor en familia También tenemos Carlos Cárdenas Un consejar en terreno Quien saluda en la noche de San Juan A toda la comunidad de Dalcaue Y alrededores Nosotros seguimos también acá Y otro saludo también de director Tenemos un saludo de Supermercado San Jorge Y Cabañas en Costa Calen De Merizuel Cárdenas Álvarez Que les saluda noche de San Juan A Dalcaue Y a toda la comunidad En general Estamos celebrando Con nuestro director Acá también Junto a toda la comunidad de San Juan Lo que es la fiesta De San Juan En honor por supuesto A Juan Bautista Hay muchas pruebas directora Hay muchas pruebas Que más tarde podemos contar De los porotos Por ejemplo Buenas tardes Lo vamos a contar aprovechando Seguramente un break Colega Seguimos Así es Estamos a esta hora de la noche En directo A través de Radio Nahuel Acá en el sector de San Juan Ya Vamos a seguir acá En esta noche Hay adivinanzas En este momento Seguimos saludando A todos quienes están junto a nosotros En la sintonía De Radio Nahuel A esta hora Así que un saludo ahí A quienes nos sintonizan A todos quienes nos escuchan Nos oyen a través de la señal De Radio Nahuel Un saludo ahí Cariñoso Se sigue sirviendo también la gente Todo el compartir también Que hay esta noche A través de Canal 25 A través de Radio Nahuel A Chao Canal 25 A Chao Canal 25 de Alcaue Canal 25 de Chonchi Ahí también están viendo La señal de la transmisión A través de imagen de video Que a esta hora Le brindamos aquí Desde el sector de San Juan Comuna de Alcaue Hay baile Hay fiesta Hay todo también En esta noche Para por supuesto disfrutar Ahí estamos viéndonos También por la camarita Saludar a toda la juventud También que está a este lado Ahí A toda la juventud Que está acompañándonos Acá en directo A esta hora Aquí de la noche Acá en el sector de San Juan Estamos muy atropellados Hay mucha gente Mucha gente acá Acá disfrutando En este momento Eso es Ahí estamos A esta hora Saludar a todos los amigos Amigas que están junto A nosotros A esta hora De la noche Y para todos Que están Ahí en la sintonía De Radio Nahuel Bueno Seguimos acá Disfrutando Conociendo toda lo que es Nuestra cultura Nuestros amigos Amigas que están A esta hora Aquí en directo Disfrutando esta noche De San Juan Vamos al escenario Tenemos otro cultor Ahí en el escenario Aquí para compartir La noche de San Juan En el sector San Juan Comuna de Dalcaue Una imagen linda Por supuesto Que también les brindamos A todos ustedes Con nuestro caramagro Jorge Soto Jorge Soto Que nos viene a acompañar En este día de hoy Vamos a saludar Vamos al escenario Mi vida cantaba Cantaba la paulofemia Mi vida en la gana La ganaba Marcelina Mi vida en la gana La ganaba Marcelina La urina y la juana Allá baila Carmen Rosa La Estefanía era La gran bala más hermosa La Estefanía era La gran bala más hermosa La más hermosa, sí Allá baila doña Lucrecia Dueña de la jardina La gran bala de la cerveza Dueña de la cantina La gran bala de la cerveza De la cerveza ingrata Allá va, tu amor me mata Mi amor, me ha puesto preso Caramba, nadie me saca ya Mi amor, me ha puesto preso Caramba, nadie me saca ya Nadie me saca ahora Allá va, ya Dios, señor ¿Ycias? ¡Si, si! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, si! ¡Si! ¡Pро scriptura! ¡V benim $ estudio 不 ara auch ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señora, cierto! ¡Caramba, buscan al puerto y si! ¡Gracias! 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 Para bailar toda la noche después de este gran evento Así que toda la gente se queda, nadie se va a su casa Vamos a seguir aquí bailando en esta noche En este día de hoy Aquí disfrutando de la fiesta Aquí en el sector de San Juan En esta noche Para todos quienes están juntos nosotros Aquí súper contentos, motivados Para la camarita y saludos a toda la gente que está viendo Aquí ves toda la gente Aquí levantando la manita Toda la gente ríe, toda contenta Bueno, un saludo cariñoso A todos quienes están juntos nosotros Vamos al escenario con nuestros cultores Por supuesto, seguimos acá con más música ¡Gracias! 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 La música auténtica de nuestros cultores Acordeón y guitarra Y estas cuecas chilotas bien apasionadas Hechas que se tocan en el hogar Esa música que se escucha en el hogar La escucha por las ondas Este instrumento que suena natural Aquí con los dedos de estos cultores Que están aquí en este momento Tocando en vivo ¡Gracias! 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 Muchas gracias Los cultores de San Juan Esta noche aquí compartiendo su música En vivo y en directo A través de Radio Nahuel Usted lo escucha desde Ancud A Puerto Natales Saludos para todos Quienes están juntos nosotros Uniéndose a esta transmisión De Radio Nahuel Y también por supuesto Por las pantallas de Canal 25 ¡Gracias! 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 Así estamos acompañándoles A esta hora de la noche Con nuestros cultores Fuerte el aplauso para A esta hora de la noche Don Moy Don Moy Don Hermógenes Ulloa Es el que estuvo en el escenario Nos estuvimos equivocando Perdón Don Hermógenes Ulloa Es el que está en el escenario A esta hora Gracias a nuestra amiga Marisol Que nos hace la rectificación Submercado San Jorge Y Cabaña Costa Cala De Marisol Cárdenas Les saluda Y les desea felicidades A todos quienes organizan Estas lindas fiestas culturales En todas nuestras comunidades Especialmente aquí En la comuna de Dalcaue Nuestros saupizadores Colegas Isaías Gracias por supuesto Tenemos por ejemplo A Don Carlos Cárdenas Un concejal de verdad En terreno Quien saluda a la comunidad De San Juan Y por supuesto A toda la comunidad De Dalcaue También tenemos A quien nos saluda A quien nos favorece Con su auspicio Este consejero en acción Francisco Cárcamo Quien le saluda E invita en el día de San Juan Deseándole una noche Plena de unidad Y amor en familia Esto es Radio Nahuel Y su amplia red De emisoras En la noche de San Juan Seguimos avanzando Aquí en esta noche Donde estamos aquí Compartiendo La música folclórica También hay adivinanzas Vamos a ver Entierros también Colegas ahí Un rato más Cirilo Eso ya Eso dice A ver Otra Mientras se prepara El próximo artista Otra adivinanza Premio A no servir Y griten fuerte Ahí la respuesta Para que Para que escuchemos acá Acá El director Desarrollo comunitario Y los concejales Son los Los jurados No son muy confiables Pero vamos a Es lo que hay nomás A ver Dice así Con solo tres colores Ordena a cada uno Si todos me respetan No habrá accidente alguno No Son los pacos ¿Quién dijo semáforo? Perfecto A ver Cuántos son Cuéntense Cuéntense ¿Ya? ¿Quién fue el primero Que dijo semáforo? Perfecto Ya tenemos claro Quién es el ganador El concejal Carlos Cárdenas Se lleva el premio Por decisión del jurado No, no se puede No se puede No se puede Pasa esa adivinanza Porque era muy fácil Es que no hay premio Para tanto Pero vamos Vamos con el desquite Blanca por dentro Verde por fuera Si quieres Que te lo diga Espera ¿Quién dijo la vellana? ¿Quién dijo la vellana? ¿Cómo pues están despistados? ¿Cómo hacen la vellana? Ya, ¿qué es? El junquillo Mire vos, otro medio leso ¿Cómo hace el junquillo? La castaña Otra Ya, la niña de verde Se gana el premio Ya, ¿cuál era? Mapera Mapera, muy bien Ella Allá está Regalo también para ella Que lo abra el tiro nomás Ahí delante de todo Es el junquillo Dice el caballero Ay, mire ¿De dónde salió este? Todo arreglado Oiga Oiga, sería bueno que No sé si hay garzona O garzones Pero Por aquí hay gente Que tiene sed Que necesita comprarse Una bebida Un navegado Y la verdad Que está medio difícil Para llegar para allá Así que Por ahí Varios que tienen Estos no Estos de acá no Porque estos Están remojados Pero Ahí está el premio Ah, mire Qué lindo el premio Para la chiquilla Y le combina Con el polerón también Ya El siguiente músico Que ya está Aquí en el escenario central Ahí saliendo en directo Para todos los canales De televisión Y para las radios Que están transmitiendo Para todo el mundo Este evento Le contamos que Desde muy jovencito Él comenzó a tocar El acordeón Y se ha hecho Famoso En todos lados La verdad es que Es un gran talento De nuestra música Una persona muy joven Como ustedes pueden ver Soltero Sin compromiso Ajá A esa hora Brillaron mucho Oquito por ahí Y lo queremos presentar Él ha tenido También La gentileza De estar muchas veces En la comuna de Balcaue Acompañándonos Con su música Y queremos que ustedes Le brinden Un fuerte aplauso A Pachoco Y a su acordeón Bueno Tengan ustedes Muy buenas noches ¿Cómo le están pasando? Qué bueno Así me gusta Que haya ánimo Bueno Antes que nada O sea Antes que todo Perdón Agradecer a la señora Nana Que fue la que La que me estuvo ubicando La que me contactó Así que Agradecer a ella Por la invitación Y estar acá Lo que voy a hacer Son temas Temas instrumentales ¿Cierto? Con el acordeón Así que Espero les guste El primer tema Que voy a hacer Se llama Lobo chilote Es un tema muy conocido Así que Si ustedes lo pueden cantar También Y me ayudan Sería mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 canción Pachoco es acordeón a esta hora de la noche, disfrutando de la música de Pachoco y su acordeón. Está todo preparado, esta es una fiesta, una fiesta que se viene todo aquí a pasar bien esta noche. Un rato más se viene también la fiesta bailable, donde todo el mundo va a poder bailar, todo el mundo va a salir a la pista, con la animación de Carlos Bamón de sus teclados y Enrique Millán. Así es, la fiesta que se viene ya en un momento más. Hay mucha gente aquí en el interior de la sede, y esto está repletísimo. Saludar a toda la audiencia de la Radio Nahuel. Toda la audiencia de Radio Nahuel. Viene la coreografía, ahora me parece mucho, en la Isla Paraíso, ¿dónde viene? Lo anunciamos por la radio, lo anunciamos. Vamos a nuestros apelicadores, colega, mientras tanto. Así es el director, Supermercado San Jorge, Cabañas en la costa de Calen, de Marisol, Cardenas Álvarez. Les saluda en la noche de San Juan a Dalcagua y a toda la comunidad en general. También tenemos auspiciadores, su consejero en acción, Francisco Cárcamo, les saluda e invita en el día de San Juan. Por supuesto, deseándoles una noche plena de unidad y amor en familia. También tenemos Carlos Cárdenas, un consejal en terreno, quien saluda en la noche de San Juan a toda la comunidad de Dalcagua y, por supuesto, a su propia comunidad, San Juan y la gente de alrededor. Seguimos disfrutando en estos momentos en la noche de San Juan. Ya se presentan al escenario las copuchentas, entonces, que vienen ya presentándose tres hermosas mujeres directoras. Colega, director, adelante. Ahí viene... De monja y todo, de monja igual. Usted puede ir relatando, colega, puede ir relatando lo que pasa. Usted le pega estas cosas. Por supuesto, a ver, estamos viendo acá, mira, la verdad que es medio recomplicado saber quiénes son cada cual porque vienen con un disfraz. Viene, por ejemplo, una, una especie, una pantomima de una monja, ya, viene con su hábito, por supuesto, allí. Y esas son las tres mujeres, entonces, que son las copuchentas del sector o del lugar, las cuales usted la conoce también en esta novela, allá en Paraíso, verdad, y muy cerca de lo que es en la ciudad de Castro, pero ahí en lugar se está grabando esta novela. Vemos para allí está con guitarra, que es la monja, entre comillas, y al lado también hay un hombre bonachón, ahí, no sé si... Mira, por lo largo de la característica, la verdad que, insisto, es complicado dilucidar quién puede ser porque está con sombrero. Da un poco como la... A ver, por las características que podemos mencionar, podría ser un hombre bonachón, un cantor de barba, ¿eh? Al momento de eso, la pantomima que están haciendo, son dos, pensamos que eran tres, son dos. Son dos finalmente que están allí, están ubicadas, que son las copuchentas, como decíamos nosotros, se le conoce el lenguaje más coloquial, la que lo conocen todos, la que saben todos. Están ya ubicadas directores en el escenario, lo más probable es que van a contar alguna historia o van a cantar por la guitarra, al parecer, van a hacer algún punteo o van a cantar, no lo sabemos todavía. Lo decía bien el director Alex Naulquín, estamos ya prácticamente atestados de gente, lo que es este sector, aquí en la sala o la junta, la sala de junta de vecinos, el sector de San Juan. Estamos esperando, ya están ubicados, insisto, son 12 personas que están vestidas en una pantomima, una imitación a una monja de lentes con su hábito y al lado también hay una persona, al parecer, también hace la semejanza, la descripción de una persona de edad usando una barba, un sombrero y un poncho, quien va a ser también el hombre de la guitarra o la mujer de la guitarra, no lo sabemos. Así que eso es parte también de esta parte bonita, un poco curiosa, no sabemos quiénes son finalmente, pero sabemos que se le conoce en toda la vida a las personas que viven en el sector, por lo menos en Isla Paraíso. Director, un hecho bastante bonito, muy curioso, muy particular, que podemos contar nosotros. Nos lo habíamos visto, por lo menos en toda esta trayectoria, cómo se puede ser personajes tan pintorescos. Ya parece que comenzamos a escuchar. Estamos atentos, ya vamos a escuchar lo que está ocurriendo en el escenario, director. Hay un punteo muy suave de guitarra. Ahí están probando el micrófono. Ahí están probando el sonido, están probando el sonido a esta hora. Bueno, se va a escuchar por la amplificación, así que no va a haber problema por eso. Saludo para todo Keilen, para toda nuestra comuna de Keilen. Un saludo cariñoso que escuchan en 96.5 y 91.7 en Keilen. Un saludo grande para toda la comuna de Keilen. Están llegando muchos saludos también que han llegado a diferentes lugares. Escríbanos en el Facebook dónde nos están viendo, dónde nos están viendo. Anótelo, anótelo así al azar un ratito más. Vamos a enviar un saludo a todos. ¿Dónde nos están viendo? ¿En qué lugar nos están viendo? Ponga el nombre del lugar nomás y eso es todo. Ya, toda la gente que está viendo. Eso es lo que estamos aquí compartiendo a esta hora de la noche. En vivo e indirecto a través de su radio Nahuel, canal 25 y también nuestras redes sociales. Usted puede meterse al Facebook. Alex Manuel Nahuelkin, Nahuelkin. Ahí usted se puede meter. Ya, vamos al escenario. Vamos al escenario. Aquí estamos celebrando la festividad de San Juan. Venimos de allá tan lejos a cumplir un compromiso. Somos dos representantes de la isla Paraíso. A tres grandes folcloristas, el municipio ha premiado y son hijos de este pueblo que su esfuerzo han entregado. Don Chello, Abelito y Moe son culturas han entregado. Por música y picardía, la cultura han conservado. Las cuecas y las rancheras siempre han sido su pasión. alegrando corazones, comiendo carne a montón. Escuche, señor alcalde y concejales presentes. Dicen que las malas lenguas, déjenme que se los cuente. Abelito con su cama, se le vino algo a la mente. Se le acaba de ocurrir una idea inteligente. Estas ruedas están re buenas y se buscó una barreta. Sacó la parte de abajo y lo hizo una carreta. La yola se enfureció y le zumbó un alicate. ¿Qué hiciste, ahuevonao? Ese era nuestro catre. Don Chello, sentado en la plaza, entrenando su acordeón. Le cantaban las muchachas, aquí te espero, corazón. Dormó por ahí atrás, se mandó otra alicera. Se acercó mucho a su estufa, se quemó las compañeras. La Martina está traumada y Chipe mucho peor. Cuando pasa algún avión, le provoca un gran furor. De las nubes para arriba, José Antonio siempre anda. Me lo tengo amenazado que nos lleve a la Fernanda. Por Mauricio no me inmuto, aunque lo veo de pasada. Siempre lo pasa metido allá arriba en la cascada. La Blanca Villega, un tía, andaba media asustada. Le conversaba a Chipe, dejé la mansa cagada. Llorando esta pobre lesa por una siempre tontera. Te perdí tu remo nuevo y también la chumacera. Aquí le vengo a dejar un gallo en parte de pavo y una botella de vino para que tomemos un trago. A las tres de la mañana, a las tres de la mañana, un surazo se largó. Llamando a la Martina, el remo ya apareció. Que me devuelvan el gallo, le dices a tu marido, no te me aniñes Blanquita, porque ya lo hemos comido. Ahora ya no lo vemos que nos sale a pescar, la cosa que el bote Chipe no se lo quiere entregar. Lucho es sofrir responsables, que el recorrido no falle. Todo el día trabajando y sus chanchos en la calle. Pero la más preocupada es la señora Cristina, que no tiene un gallinero para que encierre sus gallinas. Una mujer de este pueblo, trabajadora y sufrida, muy conocida por todos, es la salida de Patrilla. No se pierde ni un trabajo, ni celebración tampoco. Está que se descoyuta y anda corriendo los mocos. Nahuelquín con Isaías, qué buenos mozos que están. Tengo miedo que esta noche no me vaya a enamorar. No te piques payadora, te lo digo con cariño. Mira que algunas peucas ya se enamoraron de César Triviño. Dicen que el amigo Beto es muy bueno para viajar. Cuando llegó a la frontera, nos lo dejaron pasar. Tenía su carné vencido, se tuvo que regresar. Al final que Beto Vera, anduvo a puro hueviare. La Shaito y Andalcaue, tiene un perro regalón. Un día estaban jugando, revolcado en un sillón. El perro iba y venía, corría de aquí para allá. Se dieron un cabezazo, la diablo que va a atontar. La María con la llana, se miraban a asustar. Este perro desgraciado, casi mata a mi mamá. Un grupo de capilleros hasta Puerto Montt se fueron a ver el partido al colo. Y más encima perdieron. Chotita que es de la U, de la risa se moría. Pedazos de huegonazos, le dije que perdería. Se encontraba muy cansada. La Silvia se fue a acostar. Le tiritaban las piernas. Qué huevá me irá pasar. Para dormir más tranquila, su prótesis lo sacó. Lo dejó en su velador y un ratón se lo llevó. Muy temprano en la mañana, sacando ahora al dentista, no podía conversar con unos pobres turistas. Un sonido en el ropero parecía un cascabel. Seguramente el ratón lo quería para él. Américo no le faltan los chascarros día a día. Salió a quemar un roce mientras la luz le dormía. De pronto pasa un avión a plena luz del día. Él trataba de apagarlo, pero el fuego más ardía. Se escondió en una mata para que el avión no lo vea, transpirado todo el cuerpo y mojado hasta la huella. Corría por el traillén y llegó a su casa asustado. Pasó a perder sus zapatos y llegó todo meao. Ay, 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 dijo una vieja, gritando desesperada. Botó un viejo al barranco con una bruta mea. Yo soy del culto católico. Tú eres del culto judío. Si yo no toco tu culto, ¿por qué me tocas el mío? Los del adulto mayor están como uno de veinte, con tanto baile en la sede que ni dolor ahora sienten. Doña Arista y Carmen Rosa no quieren bajar a pie. En el taller se hacen huencha bailándose un chamamé. Dicen que Lucio Loaiza, la gripe casi lo mata. Tosía noches enteras y así contagió a la Marta. No perdía ni un evento, ni tampoco reuniones. No se podía mover, que vayan otros huevones. Siendo ya la medianoche, los entierros arderán y los niños muy contentos a correr para encontrar. Tropones y adivinanzas, tradición de los abuelos. No los dejemos perder, esos serían sus anhelos. A las doce de la noche hay que mirarse al espejo. Verás que en un poco tiempo te vas a agarrar un viejo. El campeonato de fútbol de liga intercomunal, sacando el primer lugar y el deportivo naval. Una liga se ganaron, bruta copa se trajeron, amanecen celebrando con todos los capilleros. Orgulloso de su esfuerzo, no lo podrán olvidar. Con toda la vecindad, llegaron a festejar. Así seguía el festejo y comiendo todo el día las papas sin mayonesa y toda la carne fría. Ahora le quiero contar a quienes no han escuchado. Le sucedió una vecina que vive aquí al otro lado. Los chascarros van y vienen y pongan mucha atención. Le pasó a la nolfa Soto cuando viajó a Puerto Montt. Se fue en un bus de dos pisos, no lo podía creer. La diablo gritaba a voces, ¿dónde crees que está el chofere? Con su ignorancia la pobre, muy achunchada quedó. Va el auxiliar y le dice en el primer piso al conductor. Un día Beto y la Nora se fueron para su campo a buscar un poco de leña que tenían en un barranco. La Nora, para relajarse, dejó la radio prendida. Escuchando la pirilalla, descargó la batería. De pronto llama la Silvia, no vayan a demorar. Y Beto arriba en la pampa, que llegaba a relinchar. La camioneta no parte, qué huevá me fue a pasar. Tendré que llamar a Goncho, pa' que me venga a tirar. Hubo un amíngan de Pepe y estuvo Pello Muñoz. Para volver a su casa, el camino se olvidó. Por estar tomando whisky, de pronto al baño se fue. Lo encontraron en la tina, caído de cuatro pies. La Claudia y la misma, no lo pudieron sacar. Vaya, sepa, la cocina, quiero aprender a nadar. La tina llena de agua, gritaba, me estoy ahogando. No te preocupes, mi hijita, mis bolas estoy remojando. Las cocineras esta noche, de cabeza cocinando, sobre las mesas las diablos, con las pechugas colgando. Y yo no, como es laullero, desde lejos lo miraba. Se le saltaban los ojos y le corría las babas. Dicen que el amigo Moncho le gusta mucho viajar. Se vino de Punta Arena, aquí a su tierra natal. En la casa donde estaba, dejó la pura embarrada. Se puso a entender el juego, quemándose la melena y la bigotada. Jamás se lo olvidará, esa mañana fatal. Le contaba a sus amigos, se me salvó lo principal. Una tarde en la novena, no había nadie quien rezara. La mierda solo quería que alguien le contestara. Con su libro frente al santo, Jesús, María y José, la Silvia le contestaba, de la colita lo pesqué. Ya levantaban las voces, qué terribles son mis penas. La blanca que se tupía, qué terribles son mis penas. Y la mirta muy fachosa era... Ya, disculpe. Y la mirta muy fachosa era la primera vez. Las otras que acompañaban, entendían todo al revés. Desde aquí te estoy mirando, porque me estás haciendo señas. Delia, no lo descuides, porque se trata de veña. Bailan muy bien la cueca y también fue gran viajero. Por eso que en esta noche le sacamos el sombrero. Para todos los presentes, agradecidos de corazón. Yo soy la hermana Celeste y yo soy Oscar León. Con esta nos despedimos y dejamos de payar, deseándole a este pueblo una gran prosperidad. Ojalá que cada año se celebre con afán, sabiendo que es sacrificio, todo sea por San Juan. Muchas gracias. Buenas noches. Eso es, el aplauso cariñoso para las copuchentas. La hermana Celeste y Oscar León. Son vecinas, son vecinas de esta comunidad que han recopilado historias cotidianas de los habitantes de este sector y con una chispa de humor han querido compartirla con ustedes. Fuerte el aplauso para ella por la creatividad. Por el ingenio. Y por hacernos vivir un momento de mucha alegría también. Esta es una actividad que organiza la comunidad de San Juan todos los años. Generalmente se hace los días 23, pero como 23 mañana domingo se ha adelantado para esta jornada de hoy por la noche. Pasan ya nuestros próximos invitados a este escenario. Nos queda este grupo y otro más antes de comenzar el baile popular. Ahí estaba la presentación de las señoras copuchentas, íbamos a decir mejor en la radio. Las señoras copuchentas. Eso es lo que a esta hora le comentamos a todos quienes están juntos nosotros en la sintonía de Radio Nahuel. Lo estamos pasando espectacularmente bien en esta noche de San Juan, aquí en el sector de San Juan, en la comuna de Talcaue. Muchos saludos tenemos por acá. Vamos a aprovechar este momento. Me voy a tomar un espacio. Vamos a indicarle lo siguiente. Buenas las copuchentas, dice Amelia Barrientos. Marisol Cárdenas saluda a nuestra amiga que nos opise esta noche. Allí desde el sector de Calen. Buenísimo, saludos desde San Juan de Acáener con Jacinto Vergara, Orieta Arroyo Saldivia. Saludos desde Punta Arenas. Salomón Salo Almonací. Saludos a la comuna de San Juan. Cristina Navarrete desde Achao. María Millalonco. Estamos viendo en la isla Talcán. Saludos a Talcán. Ángela Vargas, Pureo, comuna de Keile. Amor de Pureo. Sí, 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 sí. Saludos, amiga. Desde Pureo, comuna de Keile. Manuel Maichil de Río Grande, Argentina. Río Grande nos están ahí escuchando y viendo. Macarena desde Virginia, Estados Unidos. Desde Virginia, Estados Unidos. Nos están viendo también. Saludos cariñosos. Manuel Almonací Miranda desde Aucha, Quellón, Chiloé. Desde San Javier, Luis Ujeda. Cristian González. Saludos para Fresia. Fresia nos están viendo. Josefa Nande desde Uruguay. Desde Uruguay nos están viendo. Amelia Barriento desde Ullara Alto. Saludos cariñosos a Amelia. Cristian Bamonde. Muy bonito el show. Dice un gran saludo a toda la parentela. Cristian Alvarado Bamonde. Valeria Bamonde Martínez. Saludos a mi pueblo desde Santiago. Desde Santiago. Fernando Arcos, Púlpito, Comuna de Chonchi. Héctor Saldivia. Saludos desde Dalcahue. Luis Vera. Saludos desde Castro. Paola Navarro Bamonde desde Tenaún Alto. Pedro Raín. Saludos desde Aulín. Ángel Nancuante desde Calen. Qué lindo dice. Ángel Nancuante desde Calen. Ana Cárdenas Ruiz aquí en Alhuita. Nos están viendo. Nelda Pacheco desde Oqueldán. Desde Oqueldán. Marioli Fica desde Ancud. Nos están viendo también. Nos están escuchando a través de la radio en agua. El Pedro Andrade. Felicitaciones dice. Felicitaciones por tan linda, hermoso evento. Dice. Me gustaría. Me gustaría. Dice. También transmita la peña del Incais en Lemuy. Que es mañana domingo. Esperando San Juan. Abrazo desde Ushuaí a Argentina. Mañana hay peña también en Lemuy. En una de esas nos vamos para allá. Ya. Así que un saludo cariñoso a todos los amigos y amigas de Lemuy. Que están en la sintonía. Que no falte nadie mañana a la noche de San Juan. Eso es. Algunos saludos. Siga dejando sus saludos. ¿De dónde nos están viendo? A ver. Dice Luis Pérez. Saluda. A nuestra amiga Patti de Cali. Un saludo cariñoso. Saluda amiga. Luis Pérez Bamón. De saludos desde Canadá. Desde Canadá. Fíjense. Nos están viendo. De parte de él. Amigos. Chota. Todos los San Juaninos. Dicen muchos saludos. Muy bien. Ahí estamos compartiendo algunos saludos también. Que nos están llegando de diferentes lugares. De diferentes puntos. A esta hora. De diferentes lugares. Ya. Nuestros amigos. Ahí nos están también a esta hora. En el escenario ya también. Sigan dejando su saludo. Donde nos estén viendo. Saludos de Chonchi. Claudio Barría. Saludos de Dalcaue. Rosa Bamonde. Saludos de Dalcaue también. Cecilia Huichacán Ulloa. Nos está viendo allí. De Canadá. Fíjese. ¿Por dónde nos están viendo? Por todos lados. Nos están viendo a través de las redes de Radio Nahuel. en este Noche de San Juan. Que estamos celebrando aquí en vivo e indirecto. Colegas Aías. Nuestros oficiadores. Les enviamos un cordial saludo. Y agradecerle por acompañarnos en esta transmisión. Así es como no. Supermercado San Jorge Cabañas en Costa Calen. De Marisol Cárdenas Álvarez. Saluda en Noche de San Juan. A toda la comuna de Dalcaue. Y en general a toda la comunidad. Y les desea también una feliz noche de San Juan. Tenemos también saludos. ¿De quién? Tenemos saludos de nuestro consejero en acción. Francisco Cárcamo. Que la saluda e invita en el día de San Juan. Deseándoles una noche plena de unidad y amor en familia. Y otro hombre de la casa. Usted lo sabe. Don Carlos Cárdenas. Este concejal de verdad. Un concejal en terreno. También le saluda. A toda la comunidad de Dalcaue. Y por supuesto a San Juan en plenitud. Y les desea una noche de amor y amistad. Esto es Red de Enagüel. Y su amplia red de emisoras. En Noche de San Juan. Colega. Adelante. Nuestro amigo en archipiélago. Archipiélago. Si está en el escenario. Vamos a escucharlos. Conocido como Pachoco. Y en esta canción que vamos a hacer. Se nombra a otra persona. Que es mi hija. Que fue mamita hace menos de cuatro meses. Con su hijo y su marido en Castro. Ella tenía ganas de estar aquí. Pero no pudo. Porque el bebé es muy chiquitito todavía. Así que esta canción dice. Auténtico hasta el corazón. Un, dos, tres. Somos de Chiloé y cantamos para usted. Somos de Chiloé y cantamos para usted. La Marcela, Carla, Francisco y José. Es el grupo archipiélago que les cantan con el corazón. Es el grupo archipiélago que les cantan con el corazón. De Paldilloles, la barista, el curanto o el favor. Somos de Chiloé, cantores y confesión. Somos de Chiloé, auténtico hasta el corazón. Somos de Chiloé y cantamos para usted. Somos de Chiloé y cantamos para usted. De los males o la hechicera. Somos de Chiloé, cantores y profesión. Somos de Chiloé, auténtico hasta el corazón. Bueno, esa canción es de mi pertenencia. La verdad que nosotros como grupo generalmente hacemos casi todo lo que es el repertorio de mi autoría. Casi todo es tema de mi propiedad. Pero esta vez vamos a hacer canciones del folclor popular para que ustedes nos ayuden a cantar y si quieren las bailen. Vamos a hacer acá una cueca muy conocida. Esta se llama La Huillincana. 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 Salvo la hermana Y cuando las encuentro Salvo la hermana Salvo la hermana Mi hermana Suya los brindáis Salvo la hermana Mi hermana Suya los brindáis Se besan con los cabros Y en la sombrita Se besan con los cabros Y en la sombrita ¡A la luna! Y vamos pa' donde es chino Trae los lindos ¡Eh! 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 Un aplauso para los bailarines, chiquillos ¡Qué bonito! Así es la fiesta Así se hace la fiesta en Chiloé Insular, está Grupo Insular en el escenario A esta hora de la noche La noche de San Juan En el sector de San Juan Saludos cariñosos para toda la gente Que nos ve por todos lados Sigan dejando sus saludos Sí, no tenemos problema de cortes Ah, debe ser ahí su señal Seguramente, amiga Candelaria Márquez Saludos a esta hora de la noche Estamos saliendo en vivo por la radio En Agüel Para todos los amigos y amigas Que están ahí en sintonía ¡Vamos al escenario! Están naciendo esas gaviotas Que andan naciendo a orillas del mar Se andan buscando anillos de amor Ni dos de amores no encontrarán Que andan naciendo esas gaviotas Que andan naciendo a orillas del mar Están buscando anillos de amor Nillos de amores no encontrarán Las y conchas tienen las mar Muchas y penas tiene el mar Que andan naciendo esas gaviotas 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 No cabe duda que eres sin grata No cabe duda que eres sin grata No cabe duda que amas ahora Que a mí me vengas con el que ver No cabe duda que eres sin grata No cabe duda que eres sin grata No cabe duda que amas ahora Que a mí me vengas con el que ver Nuestras incontas que eres sin grata Nuestras incontas que eres sin grata Que van las olas, que van las olas Que van las olas al regalar Que van las olas al reventar Insular, agrupación insular esta noche en vivo Aquí en San Juan, comuna de Dalcaue Ese alimento fue más Que el yoco que nos dieron en adelante Gracias chiquillos Gracias por sus aplausos, la verdad El aplauso de ustedes, del público El aplauso para el artista Muchas gracias Esto lo rescatamos de un festival A nivel de escolar Muchos años atrás Un joven llamado Cristian De allá de El sector de Rauco Escribió esta canción Nosotros la rescatamos Una canción muy bonita Él se imaginó el baile De los grupos de Chilón Esto dice así ¿Pensará que esta borrachera? El grupo y la picoya Muy temprano se van A ver sus lindos patos Bien recogedad El grupo y la viuda Baila la fiura y el camagüento y la picoya con el impuche y el traurito Muy contentito, toma vinito con lo bonito Baila la fiura y el camagüento y la picoya con el impuche y el traurito Muy contentito, toma vinito con lo bonito Para este lindo baile que se va a radicar En el marco fantasma pasa por el mar La fiura muy contenta del baile que se armó Salió a mi larguaracha y el marco se cayó Baila la fiura y el camagüento y la picoya con el impuche Y el traurito muy contentito, toma vinito con lo brujito Baila la fiura y el camagüento y la picoya con el impuche Y el traurito muy contentito, toma vinito con lo brujito Baila la fiura y el camagüento y la picoya con el impuche Y el traurito muy contentito, toma vinito con lo brujito Baila la fiura y el camagüento y la picoya con el impuche Este es el presidente del Centro del Mar, es el presidente de todos los cargos acá en San Juan Sí, bueno, las señoritas también Vamos a hacer una canción muy bonita Esta tiene muchos años Un balsecito, bailen los chiquillos Este se llama Balsecito de la Chacarera Baila la fiura y el camagüento de la Chacarera Baila la fiura y el camagüento de la Chacarera Y es que tiene mi lecato triste Que se asoma repetidamente En los brazos de un amor ardiente Chacarera y me pongo a soñar Bendición para ti, para mí Bendición, seguí y sorprendí Tu mirar de pasión Y el sol sal, el querer Tu cantar y el coro El amor y la fe Dulcemente en mi pecho brotó El reina de tu camperito Balsecito de los chacareros Y en tus lindos ojos me sugero Veo un brillo que no se explica Y es que tiene mi lecato triste Que se asoma repetidamente Y en los brazos de un amor ardiente Chacarera y me pongo a soñar Bendición para ti, para mí Bendición, que feliz Sorprendí tu mirar de pasión El sol sal, el querer Tu cantar y el coro El amor y la fe Dulcemente en mi pecho brotó Bendición para ti, para mí Bendición, que feliz Sorprendí tu mirar de pasión El sol sal, el querer El sol sal, el querer Tu cantar y el tono El amor y la fe Dulcemente en mi pecho brotó El sol sal, el querer El sol sal, el querer El amor y la fe El amor y la fe Agrupación Archipiélago Esta noche, en la noche de San Juan Aquí en el Sector San Juan En la Comuna de Dalcagua Esta hora de la noche Los aplausos Todos son muy bienvenidos Ahí disfrutando de la música Disfrutando de la compañía a través de Radio Nahuel y Canal 25 que a esta hora estamos aquí conectados en vivo y en directo desde el sector San Juan en la comuna de Dalcaue aquí estamos en esta noche a toda la gente que nos escucha por los alrededores después de esto continúa el baile, hay un baile hasta el amanecer, están todos cordialmente invitados y invitadas porque tenemos fiesta bailable, aquí hay barra surtida en este momento, todavía parece que queda Yoko, no sé, pero es un éxito esta noche de San Juan mucha gente, hay mucha gente también a las afuera de la sede, mucha gente también esperando el baile en este momento también a las afuera que en un ratito más ya comienza a sonar la orquesta, que también lo vamos a estar transmitiendo un momento del baile, así que también vamos a estar transmitiendo ahí un momento del baile, vamos del escenario, seguimos Archipiélago del escenario en su lucha y su gorro navegando para que yo sus ojos mi ternura y en su corazón amor y en sus brazos dos repos que dirigen el timor y en sus brazos dos repos que dirigen el timor navegando navegaba su pequeña embarcación con mar embravecida mi chilote no volvió navegando navegaba su pequeña embarcación con mar embravecida mi chilote no volvió cuando me pidió un beso a la deriva la embarcación el viento lo empujaba cambiando la dirección el viento lo empujaba cambiando la dirección sembraremos la tierra, cosecharemos nada remendaré las redes para salir a pescar remendaré las redes para salir a pescar navegando navegaba su pequeña embarcación con mar embravecida mi chilote no volvió navegando navegaba su pequeña embarcación con mar embravecida mi chilote no volvió navegando navegaba su pequeña embarcación con mar embravecida mi chilote no volvió navegando navegando navegaba su pequeña embarcación con mar embravecida mi chilote no volvió mi chilote no volvió mi chilote no volvió archipiélago en el escenario de esta hora de la noche ellos son de Castro son de Castro en el escenario de la noche de San Juan aquí en el sector de San Juan la verdad está delicadita salud yo por ahí tengo la posibilidad de hacer folclor con la hija de la Sonia con la Mati Gómez en el conjunto del hospital de Castro por ahí estamos haciendo folclor yo soy músico folclorista de pies a cabeza así como me ven hoy con el grupo archipiélago como verán de repente tocando música ranchera mexicana porque me encanta de repente acompañando cuando este otro cristiano este otro cristiano de Pachoco quiere que lo acompañe yo me siento feliz porque este ahora ya no me toma en cuenta lo vieron delante y tocó solo pero si me siento orgulloso de haber sido aparte de lógicamente su padre haber sido su maestro desde los nueve años que empecé a tocar hasta los trece años fui su maestro en lo que es la práctica la experiencia se la entregué toda y después bueno estudió y la teoría los conocimientos técnicos eso lo aprendió con el estudio así que quiero pedirle un aplauso porque me siento orgulloso de estar tocando con él con mi hijo gracias muy amable bueno ahora vamos a despedirnos antes que no echen para afuera vamos a hacer una cuequita báilenla esta se llama 25 años no tengo yo no tengo yo así se llama la cueca ahí está agrupación archipiélago ahí está vamos al escenario 25 años tengo eso es lo que tengo yo pilote hijo cristiano que es lo que tengo ¡Hola! Arriba el alto ya, a corrancarme es cierto, arriba el alto ya, se me cayó el sombrero y no lo alcanzo, ¡ay, ay, ay! ¡Chici, dale vuelta! La gallina en la bala imita al gallo ya, la gallina en la bala imita al gallo ya, gallinita te bajará, sube a caballo, ¡ay, ay, ay! La gallina en la bala imita al gallo ya, ganó de gallo, ¡ay, ay, ay! ¡Chici, dale vuelta al gallo ya, gallinita te bajará, sube a caballo! La gallina en la bala imita al gallo ya, gallinita te bajará, sube a caballo, ¡ay, maminito! ¡Te a poquitito! ¡Gracias amigos, chao, será hasta una próxima vez, si es que la invitan, ¡chao! Fuerte el aplauso para Archipiélago, que nos han deleitado con esta selección de música folclórica de Chiloé, en esta Noche de San Juan, aquí en la comuna de Dalca. Agrupación Archipelago es esta noche, aquí para despedirnos, aquí para supuesto en esta noche. Vamos con nuestros oficiadores, colegas, Isaías Águila. Aceso para Mercado San Jorge, Cabañas en Costa Calen de Marisol Cárdenas Álvarez, quien saluda Noche de San Juan a toda la comunidad de Dalcaue y también, por supuesto, a toda la comunidad en general. También tenemos saludos a Carlos Cárdenas, un concejal de verdad, quien saluda a toda su gente en la noche de San Juan y les desea, por supuesto, amor, paz y, por supuesto, mucha, mucha, mucha armonía. También tenemos un saludo de nuestro cubre en terreno, Francisco Cárcamo, quien les saluda e invita en el Día de San Juan, deseándoles una noche plena de unidad y amor en familia. Continuamos nosotros llevándolo a ustedes, estimadas amigas, amigos, esta noche de San Juan, lo mejor de la noche de San Juan, aquí, en este sector tan precioso, tan bonito. Colegas, adelante. No olvidarse de Supermercado San Jorge y Cabaña Costa Calen. Y Cabaña Costa Calen de la señora Marisol Cárdenas, que le enviamos un saludo. Está en Santiago, ahí escuchando, viendo la transmisión, le enviamos un cariñoso saludo a la señora Marisol Cárdenas, también a toda su familia aquí en el sector de Calen y a Supermercado San Jorge y Cabaña Costa Calen. Supermercado San Jorge siempre le tiene las mejores promociones, las mejores ofertas cada fin de semana en Supermercado San Jorge. Y por supuesto, si usted quiere venir a Calen y necesita Cabaña, colega Isaías, no olvide ir a Cabañas San Jorge, Cabañas San Jorge en Calen. Así que ahí está entonces también apoyando a la cultura, a las tradiciones de nuestro pueblo. Esto es la noche de San Juan, en el sector de San Juan, a esta hora de la noche, aquí, celebrando a esta hora. Vamos al escenario. Cada uno de nosotros tiene de sus profesores. En este momento el gremio de la docencia pasa por un momento muy complicado. Ustedes saben, están ya prácticamente entrando, creo, a la cuarta semana de paro. Y creo que le demos un fuerte aplauso a los profesores chilenos, porque se lo merecen. Así es, así es, 45 años de servicio. Y la verdad es que si uno tuviera la oportunidad de conocer cuál es la jubilación que recibe un profesor después de tantos años de servicio, la verdad que no daría vergüenza ajena lo que a ellos se le cancela, como a tantos otros chilenos que se han sacado la mugre, trabajando, sirviendo a este país, que hoy reciben pensiones miserables. Así que para los profesores, no sé si hay otros docentes acá, pero para los que estén acá, todo nuestro ánimo y nuestra fuerza y ojalá que esta lucha no decaiga y logre lo que se merecen con justicia por tantos años. Perfecto. Ya, perfecto. Ahora... Bueno, seguimos acá a esta hora de la noche, es Cabaña, Costa, Cali, ¿no? Y Supermercado San Jorge. ¿Usted, colega Isaías, no has confundido en esta noche con otro aficiador que nos acompaña gentilmente de Cali? Bueno, ahí estamos, a esta hora de la noche, aquí, compañeros, a todos los amigos, amiga, que están junto a nosotros en la sintonía de Radio Nahuel. Tenemos, tenemos, tenemos algunos saludos desde Tenaún, Doña Berta Bamonde, quiere enviar un saludo, dice, a todos en San Juan, a San Juan, porque ella fue de allá y que lo pasen súper bien todos. Un abrazo grande y una canción, dice que aquí están todos en vivo las canciones de esta noche. Ya, eso es. Oiga, le voy a... Eso es, entonces, esta noche, saludos cariñosos a esta hora de la noche, a toda la gente que está llegando y que también está aquí disfrutando de esta noche de San Juan. Más saludos, sigue llegando en la transmisión también, donde nos siguen viendo. De personas que... Desde Santiago, Pedro Gallardo desde Santiago, nos está viendo ahí. Yana, que le pasó a Lucila, dice... Ya, hola, se escucha súper desde Yucos, en el norte de la comuna de Kemchi, muchas gracias. Para que los tapados primero hagan... Muy lindo, Vicentan Piñanco. Ahí viene el destapado, este no es el destapado, este es el destapado. Dice, en el tapacheco. Víctor Coliboro, saludos desde Coronel. Soy chilote, pero vive acá, dice. Así cuesta su instrumento. Los envidio por esto tan hermoso. Entonces, los tapados van a hacer su disrupción acá y ellos van a hacer su... Desde Coronel, Víctor Coliboro, ahí enviando su saludo. Oiga, la Radio Nago le está ubicando también la transmisión. Oiga. Todos estos plus, todos estos agregados, también que le ponemos Radio Nago, en este caso, que es la transmisión vía Facebook, en vivo y acá. Muy lindo también que lo compartamos. Uno se siente bien, muy bien, porque de alguna u otra manera el esfuerzo que se hace para tener estas herramientas se nota reflejado, porque a la gente también le encanta. La gente lo sigue, la gente lo quiere, nos quiere. Y nos dan por eso el primer lugar, la primera sintonía. Y nos esforzamos día a día para tener la mejor tecnología de acuerdo a los tiempos actuales. Y ahí estamos también siempre luchando para aquello, para que tengamos la mejor transmisión también para todos ustedes. Sonando espectacularmente bien desde aquí, desde el sector de San Juan, desde el sector de San Juan, llegando a nuestra radio, a todas las señales que están en Puerto Aysén. También, imagínense en Puerto Aysén, la gente escuchando la noche de San Juan, algo distinto esta noche. Toda la gente allí también concentrado, escuchando la radio. O también pueden meterse al Facebook, Alex, Manuel, Nahuelquina, Nahuelquina. Ahí pueden meterse, está pública la transmisión, así que ahí todo lo pueden ver y compartir. También en Puerto Natales, 96.5, ahí está llegando la radio. Así que un saludo grande para todos los amigos y amigas de Puerto Natales. También llegamos a Ancud. Tenemos mucha gente de Ancud escuchando la radio. Ah, está don, nuestro amigo, nuestro amigo allá, colega, Oscar Andrade, el Kiko. Estamos en sintonía en Ancud. Saludos, amigo, amigo, dice Radio Nahuel, Oscar Andrade, el Kiko. Así que le enviamos un saludo también, cariñoso, a esta hora de la noche. Nuestro camarógrafo, le vamos a contar que se lleva muy bien y lo está disfrutando. Vamos al escenario. Fíjese, vamos a la pantalla también, usted quiere verlo. Ahí estamos, conectado también con Canal 25. Los zapados, todos estos son estos, los zapados. Estos aparecieron a nuestra obra, aparecieron a nuestra. Vamos, ahí viene. Vale, vale. No te arrumes al fuego, la obra se quema. Ay, no te arrumes al fuego, la obra se quema. Y arrúmate los brezos y desaturas. Y arrúmate los brezos y desaturas. Y desaturas, sí, vamos a adondear. Ya de la luna nace, y de los dejamos. Ya de la luna nace, y de los dejamos. Y abres en esa niña, una manzana. Hay una palabra fija, y por la mañana. Hay una palabra fija, y por la mañana. Y ya hacía sin fortuna, para no más que una. Una tradición que siempre se hacía antes, antiguamente. Y aquí estamos viendo representadas por estas personas que están bailando de tapados. Antiguamente llegaban los tapados a la fiesta, y no sabía quién era. Y se comían todo, y se llevaban todo lo que sobraba. Hasta el trago. Sigue bailando aquí, esta noche de San Juan. Están los tapados bailando en este momento en el escenario. En la pista de baile, los tapados. Están los tapados bailando en este momento en el escenario. Están los tapados bailando en este momento en el escenario. Están los tapados bailando en este momento en el escenario. Hay un mejor marinero Allá va a ser mejor Y un mejor marinero Allá va a ser mejor Y eso es lo que hace el huaso Allá va, dale un abrazo Eso es, aro, aro, aro Esa es la transmisión de Radio Nahuel Por primera vez, también lo estamos llevando en vivo y en directo A través de internet Por la imagen, en vivo y en directo Primera vez anoche en San Juan, en el sector de San Juan Muy contento de hacer este gran Un aviso de utilidad pública Hay un auto Suzuki Por ahí a Forita, frente a un local comercial Que hay, si pueden retirarlo por favor Para que puedan salir otros vehículos que están estacionados por ahí Es un auto Suzuki azul Si lo pueden mover, por favor Han llegado los tapados esta noche Ahí están los tapados No sabemos quién son Ah, no sabemos quién son Los tapados Yo creía que nuestros colegues ahí Lo verían de una, sí ¿O no? No, no creo Bien tapado, no creo Bueno, seguimos esta hora de la noche Aquí disfrutando toda la música Carlos Navarro Bamonde, saludo, dice Jaime Aro, saludo desde Lemuy Ahí sí seguimos saludando Vamos al escenario Es chale bonito Esta es música auténtica, Chilota La vida en la calle La gallina se murió La vida en la calle La gallina se murió Y la vida y el gallo, el gallo cerró la puerta, y la vida y el gallo, el gallo cerró la puerta. La vida en los pollitos, los pollitos tristes lloran, hay heridas cuando ven, cuando vean su madre muerta. Y que heridas cuando ven, cuando vean su madre muerta, y vamos al velorio, a la valla de la gallina, y porque lo están velando, a la mano vaya en la cocina, porque lo están velando, a la mano vaya en la cocina. Y que estuvieras la dicha, a la valla de boqueto hubo el gallo, y en la casa del cura, a la valla de boquillo a caballo. Y en la casa del cura, a la valla de boquillo a caballo, y suyo a caballo, a te, a la marrón me te rompo el mate. ¡Qué manera de bailar los tapados, qué manera de bailar, qué manera de bailar y pasarlo bien esta noche! Esta es la noche de San Juan, que se vive en el sector de San Juan. Los cultores de aquí de la comunidad, ellos hacen la música, así es, ellos hacen la música. Los cultores de aquí de la comunidad, por supuesto, a esta hora de la noche, disfrutando a través de la señal de Radio Nahuel. Todo el ánimo también en la pantalla, y la gente disfrutando, sacando fotos, transmitiendo de todo por aquí, pues están enviando fotos, y esto está muy bueno. ¡Vamos al escenario, vamos al escenario! Y ese que está bailando, la vida y en esa sala. ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, vamos a jugar, amigo! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, 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 aro! Acordeón y guitarra ya se sienten sonar, porque por aquí llegaron los cultores de San Juan. Los cultores de San Juan, ahí sí, el Quetro y Abelito. El Quetro y Abelito, que junto con Moe y Ulloa, son los cultores más viejitos. Más viejitos, sí, y no es por nada. Aquí tenemos también acompañándonos, don Sergio Zaval. Ya bailamos la primera, ahora esta es la última, y con esta la vamos. Y bueno, aquí ya se van los cultores de San Juan. ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro, aro! Te cogiste en la sopa, allá va el baile. Y de tu bailino aquí, allá va el oración. A la hora estás abierto, allá va el oración. A la hora estás abierto, allá va el oración. Y lo recibí a vuelta, allá va la vueltecita. Y de tu bailino aquí, allá va el oración. Y de tu bailino aquí, allá va el oración. Y de tu bailino aquí, allá va el oración. Y de tu bailino aquí, allá va el oración. Y de tu bailino aquí, allá va el oración. Junto a los tapados que estuvieron en el escenario, que tremendo, tremendísimo. Saludo, amigo Jaime Aro. Usted es un encargado también del Departamento de Cultura. Los cultores se merecen, por supuesto, ser pagados en los distintos eventos de verano. Y ahí están. Por supuesto, los cultores, los Departamentos de Cultura. Tienen que considerarlos. Ellos son auténticos, son nuestros. Imagínense, escucharon ustedes los sonidos de ese acordeón, de esas voces. La pasión que le ponen. Los encargados de cultura deben pagarles a estos amigos y llevarlos a sus distintos eventos costumbristas. Ya son cultores que no debemos perder y valorarlos, reconocerlos siempre. Y aquí desde San Juan, un reconocimiento a todos nuestros cultores auténticos de nuestro Chiloé. Así como le pagan a grandes agrupaciones, millonadas de pesos. ¿Cómo no pagarles a nuestros cultores? Se lo merecen todo el rato. Aquí está todo el reconocimiento de Radio Nahuel, de quien les habla, de todo el equipo de la radio. Y por supuesto, toda la gente que está escuchando. Ahí está, es una muestra que tenemos y queríamos mostrarla y escucharla. Ya, eso es, hemos venido aquí al sector de San Juan para dar cobertura y difundir esta fiesta de la noche de San Juan. Ahí están los cultores de Calen, nuestros amigos que estuvieron esta noche aquí compartiendo su música. Qué maravilloso escuchar esos sonidos, esos instrumentos y esas voces maravillosas que siempre han animado todas nuestras fiestas populares auténticas. Colegas ahí, saludamos a nuestros oficiadores que gentilmente también nos han acompañado en esta transmisión. Bien, director, Supermercado San Jorge, Cabañas en Costa Calen, de Marisol Cárdenas Álvarez. Les saluda en noche de San Juan a toda la comuna de Dalcagui y por supuesto a toda la comunidad de San Juan. También tenemos saludos del concejal Carlos Cárdenas, un concejal en terreno, quien saluda a toda la comunidad de Dalcagui y por supuesto a toda la familia y alrededores para que lo pasen también hoy día fantástico en familia y en armonía. También el consejero regional en acción, Francisco Pancho Cárcamo, les saluda e invita el Día de San Juan para toda la familia, para deseándoles también una noche plena de unidad y amor. Junta a toda la familia en armonía. Esto es Radio Draguel transmitiendo en plenitud lo que es esta fiesta de San Juan. Colegas, estudia, vengan. No se olvide que Supermercado San Jorge y Cabañas Costa Calen, de Marisol Cárdenas, apoyando a la cultura y las tradiciones de nuestro Chiloé. Así finaliza la parte folclórica en esta noche aquí en San Juan, en la comuna de Dalcagui. Aquí estamos para disfrutar. Terminó la parte folclórica con este reconocimiento, con este reconocimiento a nuestros cultores. La verdad que se pasaron. Qué maravillosa música. Qué ganas de seguir escuchando esas cuecas. Espectacular, ¿eh? Bueno, después los tapados se destaparon, ¿eh? Se destaparon. Esto fue distinto esta vez. Antiguamente nunca se destapaban. Claro. Y se vivían, se llevaban todos. Los paracaidistas, ¿eh? Lo que hoy día se conoce cuando... Oiga, no había entierro, ¿no, colega Issaía? ¿No hubo entierro? Seguramente ha habido, ¿eh? Seguramente es parte de lo que nosotros... Parece que va a quedar cuello usted. No perdimos como chino. Pero es parte de la tradición. Alex, tú que conoces bastante de estas tradiciones, estamos comenzando seguramente mañana en la ciudad de Castro, en Keira, en Pocetur. También se celebra esta fiesta, que es una fiesta preciosa, bonita, y que no hay que confundir. Hay una fiesta de las comunidades indígenas que marca la diferencia, porque esta fiesta está un tanto más españolizada. Donde se baila, se come yoco, pero por supuesto no pierde tampoco la identidad, lo bonito, lo pintoresco, como lo decía el director, de también favorecer a nuestros cultores de la zona. Cultores también tienen mucho que entregar y dar a conocer a la comunidad. Importante, directora, lo que usted destacó, ¿por qué no? Un mensaje para el Departamento de Cultura, para las autoridades. La verdad que hizo un redondeo total y absoluto. Yo le iba a señalar, pero me ganó el director y lo dijo muy bien. También hay que reconocer a nuestra gente que hace cultura a puro Ñeque, director. Huechipanto, nueva salida del sol, es lo que celebramos también en estos días. Se ha celebrado en el Consejo de Cacique de muy maravillosa manera. Un saludo cariñoso, grande. Y bueno, Huechipanto, nueva salida del sol, es lo que celebra en estos días. También, por supuesto, el renuevo de la Mapu Ñuque. El renuevo de la Mapu Ñuque también es muy importante, que también lo tenemos muy presente. Y no olvidarse que Ñuque significa madre y Mapu significa tierra. Madre tierra, ya para todos tenerlo muy presente, por supuesto. Y un saludo para todos los peñes, lamienes que nos están a esta hora escuchando a través de la Radio Nahuel, Radio Nahuel. Se puede escribir con doble B, lo dijo alguien de por ahí también, ¿ah? Sí, lo escribió distinto, Nahuel, Nahuel. Pero la Radio Nahuel, ahí, por supuesto, es una radio auténticamente, por supuesto, de la gente, donde está instalada. Eso es, de todo el mundo, de toda la gente. Eso es, ¿ah? Ahí estamos a esta hora de la noche. Ahora sí, ahora van a enviar saludos, dicen. Ya, ahora sí van a enviar saludos. Ahora sí van a enviar saludos. Usted le envió un saludo, parece. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ya, ¿cuál es su nombre? María. ¿De dónde viene? De Dalcaue. Ya, ¿a quién va a saludar María? A los indios Levicoy de Tac, de Isla Tac. Perfecto, ¿qué quiere decirle? San Luis y San Raúl, mis dos hermanos, un saludo. Ya, pues, ¿y cómo la ha pasado esta noche? Bien, súper, súper, súper. ¿Le gustó todo esto de los cultores? Sí, muy lindo, sí. Todo, todo muy lindo. ¿Y usted fue de Tac? Sí. Bien conocida ya, parece. Muchas gracias, que le vaya bien. Bueno. Y ella siempre se escapa. Venga, venga, venga. No quiere hablar. Pero adelante habló mi amiga. Ahora sí, usted se le olvidó un saludo, parece, ¿no? No, no, se le olvidó un saludo. Ya, perfecto. Venga, venga, venga usted, amigo. Otro más que no quiere hablar. ¿Está tímida la gente? Bueno, más rato parece. Ya, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos. ¿De dónde eres? De acá, no, del sector. ¿Qué talco? ¿De dónde? ¿Qué talco? ¿De qué talco? Ah, y se conoció con las chicas de acá y todo esto, ¿no? Sí, que me conocí acá con las chicas. Me quedaré acá, no, hasta la amanecida. Se va a quedar hasta la amanecida. ¿Ya, para algún saludo, amigo? Eh, nada, un saludo para mi papá que está de cumpleaños mañana y eso. Muchas gracias, que vayan a vivir. Bueno, usted igual. Ahí estamos esta noche aquí compartiendo la música y las entrevistas también esta noche. Se preparan los chicheros del ritmo, así se llama el nombre del grupo, los chicheros del ritmo, en Carlos Mamonde y Enrique Millán. La fiesta va a reventar esta noche. Va a estar muy buena, 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 estimado colega Isaias. Así, Alex, la verdad que están los rebondidos de los grupos que han estado increíbles, ¿ah? Pachoco, fantástico. Enrique Millán, fantástico. Abelito Mamonde, fantástico. Hermógeno Ulloa, también fantástico. El grupo de los tapados y los cultores de San Juan, también fantástico. El grupo archipiélago, un grupo tremendamente profesional. Yo creo, director, que ha sido todo un trabajo redondo por el momento lo que llevamos, todavía falta mucho. Y la gente se ha comportado de manera estupenda. Indudablemente que hay que destacar, amigos auditores, que la noche de San Juan, que marca la diferencia, la isla grande de Chiloé, es cómo se entrega a la gente el compromiso con la comunidad y el compromiso también con los valores que fundamenta esta costumbre, esta idiosincrasia tan nuestra, tan autóctona. Gracias, colega. Mire, Jaime Aro, amigo Ale, dice, felicitaciones por tan lindas palabras para nuestros cultores. Muchas gracias, amigo. Usted también es jefe de cultura y tiene decisiones en su departamento. Es momento también que lo valore, ya, y que lo haga, que lo realice. Sergio Flores, abrazos, corazones para los cultores, felicitaciones. Desde Punta Arena, Sergio Flores. Pedro Andrade, ahora voy al entierro, dice, buenas noches para todos. Se va al entierro, alguien como él, ya, se la vamos a creer, Pedro Andrade. Sexto Navarro, excelente en las actuaciones, dice, muchas gracias. Mire, Margarita Cárdenas, ella es una cultora y es de acá de la zona, dice, te felicito, me gustó lo que has dicho, Alex. Eso es verdad. En muchos lugares los cultores no son pagados ni valorados. Te lo digo por experiencia propia, muchas veces somos humillados, pero seguimos con nuestras tradiciones vivas, nuestras tradiciones vivas, que jamás debemos perder en nuestra identidad y patrimonio vivo, en nuestro patrimonio vivo. Un abrazo, Alex, para todo tu equipo. Muchas gracias, amiga Margarita. Qué buena, ¿eh? Saluda a la gente de Green Cay, que salga todo bien mañana en La Peña, esperando San Juan. Un especial saludo al creador de este evento, Don Max Haroldo Cárdenas Pérez, desde Ushuaia. Gracias, amigo. Ana Barriento, un saludo para los tres hermanos Levicoya y mi hija Valesca, que están allí mirando en San Juan. Miren, lo están viendo allá. Le están enviando saludos también a ustedes acá, a la gente que estuvo recién por acá. Qué buena, ¿eh? Yo también quiero decir algo. En el Consejo Municipal de Keile, también pedí que a los cultores de la Comuna de Keile se les reconozca el trabajo y se les dé un incentivo. Ojalá eso resulte y prospere. Ya, ojalá eso prospere. Entonces, yo pedí en el Consejo Municipal a que nuestros cultores tienen que ser valorados porque los departamentos de cultura en todas las municipalidades son los departamentos que más dinero tienen, pero para pagar caros eventos de verano, ¿ya? Pero no se valorizan muchas veces en nuestros cultores. Eso, no es por el emisar, pero es la verdad. Y la verdad, le llegue, ¿quién le llegue? Colegas ahí, le dejo a usted el micrófono. Yo quiero hacer algunas entrevistas por allá, po, colega. Toma, tome, 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 lo dejo acá a usted. Perfecto. Ahí esperamos entonces al director, quien ya va buscando alguna persona para allí, algún amigo, algún invitado para poder entrevistar, para poder conversar con él. Quedamos atentos nosotros por acá. Seguimos transmitiendo en directo desde lo que es el sector de San Juan. Así es, colega director, seguimos escuchando a nosotros. Lo que es... Hola. Ya, ahí estamos. Estamos. Ya, sí, estamos acá. Sí. Tenemos ahí la transmisión, por supuesto. Estaba impecable, colega Soto, ¿cierto? Un saludo ahí cariñoso para todos. Y bueno, va a comenzar lo que es la parte del baile esta noche, aquí para disfrutar la música, para disfrutar todo también aquí en este momento. Vamos a saludar aquí a un amigo. Estamos ya también con la camarita de la transmisión en vivo. Saludo, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Santiago Ulloa. Santiago Ulloa. Don Santiago, ¿qué le ha parecido la parte folclórica esta noche? Buenas, buenas. ¿Qué le parecen los cultores? Bien, muy buenos. Muy buenos. ¿Algún saludo a la familia, algún Juan? Sí, por ahí, a los Juanes de por ahí, de la... como... de la... de la Cabo y Puchadorán. Muchas gracias, amigo. Salud, no me va a pasar bien. Igualmente usted. Usted está tomando cero, por si acaso. Sí, sí, vos. Hay que tomar pura cero. Muy bien, ahí está nuestro amigo conversando con nosotros a esta hora de la noche. Vamos también a seguir acá. ¿Se acuerdan que hace años nos juntamos acá? ¿Hace años que nos juntamos acá? Claro, hace años... Para San Juan. ¿Acá se pasa bien? Sí, vos. Se pasa muy bien, ¿eh? Ya, vamos a conversar. Muchas gracias. Venga por acá, mi amigo. ¿Cómo está, mi amigo? Hoy las noches. ¿Cuál es su nombre? Bernardo Leiva. ¿De dónde viene? De acá, de San Juan, en el alto. De San Juan. Amigo mío, ¿a quién va a saludar? ¿Algún Juanito? A mi hermano, que está en Punta Arena. Sí, Juanito Leiva. ¿Está en Punta Arena? Sí. Ya, pues. Muchos saludos para él. ¿Quién le ha aparecido también acá? Muy lindo, muy lindo. La fiesta de San Juan, muy linda, todos los años. ¿Siempre viene acá? Sí, siempre. ¿Y usted de dónde? De acá, de San Juan, acá. Sí, San Juan del alto, arriba. Sí, ahí no va. Muchas gracias, amigo. Buenas noches. Ya, buenas noches. Que lo pasen bien. Estamos aquí compartiendo esta hora de la noche todo lo que es la programación de la Radio Nahuel en vivo y en directo. ¿Cómo está, mi amigo? Venga, venga por acá. Dese vuelta por acá para la camarita allá y para la radio. Todo el mundo lo está escuchando. ¿Cómo está, amigo? ¿Cuál es su nombre? Eladio. ¿De dónde viene usted? De Calen. De Calen. ¿Siempre viene la noche? Sí, venimos siempre. Oiga, ¿y qué le parece a nuestros cultores? Está lindo, está lindo. Que no se pierda nomás la tradición. Está muy bueno. Que siga así nomás. Muy bueno, mi amigo. Bueno, ahora a disfrutar del baile. Sí, sí. Oye, me llamó la atención. Igual tomando cero, igual tomando cero. La gente viene el motor, si no, se para el motor. ¿Ya tomé mi pota ya? Muchas gracias, amigo. Bueno, ahí está nuestro amigo también desde Calen, también conversando con nosotros a esta hora de la noche. Vamos a conversar aquí también. Venga por acá, mi amiga. A ver, ahí, para que no nos tape la señal, la cámara ya. Ya estamos en directo para Radio Nahuil. Buenas noches. Buenas noches, Maribel. María Cárdenas. Maribel, ¿de dónde usted? Desde Alcahué. Estamos de Alcahué. Él y mi marido. ¿Alcahué? Sí. Muy lindo. Su marido. ¿Cómo se llama su marido? Haroldo Macías. ¿Cómo está don Haroldo? Muy buenas noches, muy bien. Primera vez que venimos acá a la noche de Tahuanina. Muy bonito. Muy buena experiencia. ¿Qué lo motivó venir por acá? No, digamos la fama, el nombre que tenía la noche de San Juan. Otro año habíamos tenido ganas de venir, pero no nos había tocado la oportunidad, así que esta vez no lo perdimos. ¿No lo dejaban, parece, venir? No, no, no era eso. Venimos por ahí en patota, en familia, Ana, todos, mi hijo y mi vecino por ahí, así que andamos una buena patotita desde Alcahué. Bueno, y usted, mi amiga, ¿tampoco había venido? No, primera vez, me gustó, mucho me gustó. Ojalá que hubieran más cosas, más cosas típicas de Chiloé. Algo más, otras cosas novedosas que hicieran, porque el lugar igual es un poco chico, pero ojalá que lo agranden, para que entre más gente. Pero más apretadito, más rico. Sí, no, está bien, pero igual sería más grande. Oiga, ¿qué le han aparecido aquí los cultores? Esto es nuestro, Chilote, totalmente nuestro. No, bueno, bueno, excelente, muy lindo, me gustó. No, primera vez que uno viene y muy lindo, me gustó, me encantó. Así que seguiremos viniendo nomás. Muchas gracias, que le vaya lindo, muchas gracias, muchas gracias a ustedes que nos llegamos pasando bien. Muy bien, vamos a conversar con también aquí las señoras, las chiquillas que están por acá. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Elizabeth. ¿De dónde viene Elizabeth? No, soy de acá. ¿Ah, eres de acá de San Juan? Sí. Bueno, ¿y qué te parece los cultores que tiene San Juan, de tu propia comunidad? Que son los mejores, lejos. Oye, sí, bueno, que en el verano tengan muchas pegas, ¿cierto? Por todos lados, nuestros cultores se merecen los mejores reconocimientos. Sí, obvio, ellos se lo merecen. Bueno, ¿algún saludo quiere enviar a algún Juan, a la familia, no sé? A mi hermano, que se llama Juan Carlos, que él está en Calgary, Canadá, y que me está viendo. Gracias. ¿Dónde? En Calgary, en Canadá. Ven más por acá, porque el palo ahí te está tapando un poco. Mira, está en Canadá, mándale un saludo, todo el micrófono es tuyo, allá en la cámara. No, a mi hermano Juan Carlos, que está en Calgary, Canadá, que él está viendo el Facebook Live. Y que lo quiero mucho, y que lo extraño. Aprovecha, aprovecha la cámara. Sí, allá, no, en serio, lo extraño mucho y ojalá que vuelva pronto. Gracias. Gracias, amiga. Igual, chao, gracias. Perfecto, mira, justo delante saludamos a él, con él delante lo... Estuvimos leyendo su saludo, ¿ah? Sí, lo leímos, y que ahí estuvo delante también enviando los saludos de... Él es de Canadá. Así que, un saludo ahí cariñoso para todos quienes estamos a esta hora aquí compartiendo la buena música en la buena radio Nahuel. Vamos a conversar. Venga, venga mi amigo por acá. A ver, venga por acá, por la cámara ahí también. Ya, ¿cuál es su nombre, amigo? José Segundo Sánchez González. José Sánchez González. ¿De dónde usted? De Ancú. De Ancú, miren, nos están viendo también Ancú y escuchando la radio Nahuel. Sí. Bueno, ¿cómo te sientes estar acá? ¿Te han traído? ¿Cómo llegaste acá? No, no, escuché esto en la radio y me vine por acá hoy día, dije yo voy a ir a ver cuál es la primera vez que vengo por acá. No, me costó para llegar, pero llegué. Y llegó directo acá, ¿no? Sí, vos, llegando, viniendo. ¿Te costó llegar? Sí, vos. Sí, sí, me costó llegar, no sabía la ancha. Primera vez, pues. Claro, pero llegaron y ¿qué te ha parecido? Los cultores, la música es auténtica de cultores de acá mismo. Sí, vos, bueno. Sí, vos, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.